¿Cómo estamos? Estamos en Santiago, carro de frío, 7 de la mañana a 7.26 de la mañana, DJ Manu puede ver el rey. Con el profe, hasta chicos, al profe va a decir algunas palabras, breve, no va. Hermoso día, frío, mucho frío, hermoso para correr, clima perfecto, así que a disfrutarlo y a darlo todo. A mover las chicas, no va. Chicas, vamos las chicas, para esto son buenas, no. Ahí está el Pepe, para más bien el Pepe. Acabamos de correr los 10, hemos terminado, gracias a Dios, la gente. En 34.20, por lo menos me mantengo que es importante, poder correr, hacer videos, el aula. Esto es lo más lindo de la carrera. Termina la carrera, empieza a agarroñar, ya hay agarroñar, café, jugo, de todo allá. Me va a agarrar una cagadera, ¿no? Bueno, acá estamos con la tía. ¿Cómo está la gente de Tucumán? Un pan de la más bien, quiere que le saquen todo el veneno. Segundo lugar para Eduardo Alberto López, Tucumán. ¡Adiós! 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 ¡Adiós para Eduardo López y Roberto Vega, ese es el podio! ¡Fuera, pichón! ¡Fuera, pichón! ¡Fuera, pichón! ¡Fuera, pichón! ¡Fuera, pichón! ¡Fuera, pichón! Gracias.